El Partido Encuentro Solidario Para que toda nuestra sociedad La gente de nuestro municipio Conozca un poco más de nuestros candidatos Así como de sus propuestas Sí, es muy importante Para ejercer la democracia Que se nos escuche Y aprovechar de estos medios y de la red Que tienen muchísimo alcance Que están superando casi los medios tradicionales Y que nos conozcan nuestras propuestas Que nos conozcan a nosotros Sepan nuestras intenciones Y aquí estamos, adelante Muchas gracias por la invitación Gracias por aceptar la invitación Y yo sí les mando un abrazo A todos los que siguen la página Y que nos van a ver Bueno, sin más preámbulos Comenzamos con estas preguntas ¿Quién es Alberto Ordaz? Bueno, sí, mira A mí se me conoce más como artista Artista visual Yo llegué a Beta Grande hace 15 años Yo nací en Zacatecas Aunque mi bisabuela sí es de Beta Grande Pero como es de una familia de mineros Pues tú sabes que los mineros Se hacen, pues se migran Y buscando la bonanza La sangre me regresó a la tierra A la tierra de mis raíces Y yo estoy en el barrio de San Juan Hace 15 años yo monté mi taller Beta Gráfica Y desde Beta Grande A mí me ha permitido Pues recorrer el mundo Representando a Beta Grande Ahora en síntesis Pues te podría decir Que soy artista Pero también he hecho Parte de mis labores sociales Es que también Puse una panadería En Beta Grande En el centro Y también pues desde la parte De realizando mi oficio Que también es El oficio de mis padres De mis abuelos Y pues teníamos también Una panadería ahí en Beta Grande También se me conoce como El panadero Entonces así en breve Sería una síntesis De quién es Alberto Ordaz En Beta Grande Ok ¿Qué representa para ti Beta Grande y su gente? Bueno, mira Yo la mayoría de mi carrera La más importante La he realizado Y la mayoría de mi obra La he realizado en Beta Grande Beta Grande me ha dado El impulso Para yo recorrer ya Cinco o cuatro países No recuerdo bien Y todo México Entonces el taller Beta Gráfica Está posicionado A nivel nacional Incluso internacional Como uno de los talleres De gráfica Más importantes de México Y llevando a cabo Una de las técnicas Que es la litografía Que es una técnica Ya casi perdida Entonces pues a mí Me visitan De todas partes del mundo Entonces Lo que yo he levantado Y recogido De las opiniones De los visitantes Es que vivimos En un municipio maravilloso A mí me ha regresado Beta Grande Y me ha impulsado Y me ha dado el amor A la tierra Que no tienes idea Entonces ahora A mí me gustaría Como yo he estado Impulsado Como catapultado De Beta Grande Yo quiero hacer Una catapulta Hacia el interior De Beta Grande Y reconocerme Con sus habitantes E impulsarnos Porque tenemos todo Para hacerlo En Beta Grande ¿Te has dado la oportunidad De recorrer el municipio? Totalmente Claro Ahorita mi campaña Lo estoy haciendo a pie Puerta por puerta Y estoy súper feliz Haz de cuenta Yo les digo a mis compañeros Que mientras lo vamos caminando Yo siento maripositas En el estómago Es que hay tantas cosas Tantas cosas Es tan potente El municipio Pues mira Desde la montaña Que es un lugar minero El lugar con la Beta Más grande A nivel mundial De plata Pero también en la cuenca La parte de la agricultura Con las tierras Esas rojas Que todos las conocen Que tenemos agua Todavía en los mantos Entonces con un potencial Por dos lados Un potencial económico Tanto por la agricultura Y por la minería Desafortunadamente Ambas apagadas ¿Así lo ves tú? ¿Así lo has? Sí lo veo Sí, claro No es que lo vea yo Digo Es una percepción general Digo El campo está en la ruina La minería está cerrada Pero mira No solamente tenemos eso Como oportunidades Hay que tener en cuenta Que Zacatecas Estamos a 8 kilómetros De Zacatecas Es correcto Sauceda Estamos a 5 8 kilómetros De Guadalupe La Guadalupe Se está extendiendo A Sauceda Entonces tenemos Un potencial Por los dos lados O sea Beta Grande Tiene todo Tiene todo Ya Beta Grande Tiene que ser Una política Puesta en el Estado Ya Beta Grande Tiene todo Es solamente Que yo Pongo un ejemplo El pez no conoce el agua Porque vive inmerso La política Es una política De la pecera Hay que poner un pie afuera Y otro adentro Un ojo al gato Y otro al garabato Para impulsarnos Pero tenemos todo Yo he recorrido Estoy recorriendo a pie Desde las huertas Pasando por la Mutal Por la ERA Empezamos la campaña En Cata de Juanes Uno de los municipios Que a mí me parece Más bello O sea Porque ahí tienes Es como un cuernabaca Chiquito Este es Es el más alto De casi de todo Zacatecas Entonces aquí Tenemos un microclima Espectacular Hay agua Se dan unos árboles Que no ves en otros lados Producimos una tuna Increíble Se produce pulque Se produce aguamiel Se produce miel de maguey O sea Es un espectáculo De municipio Es un espectáculo De municipio Entonces Yo he comenzado Mi campaña Caminándola Recorriendo Reconociéndome En el otro Para así entender En tanto lo que no soy yo Construirme con el otro Y enriquecernos En tanto Las personas Que habitamos En el municipio La hemos La hemos recorrido Y De De punta a punta Obvio Pasando por Sauceda Sauceda No puedes pasar De un lado a otro Sin pasar Por el medio En Sauceda A mí Mira Me gustaría tocar Un tema Es importante Que va a ser delicado A lo mejor En Beta Grande No lo van a entender mucho Pero a mí Sí me gustaría Que el gobierno Ya esté en el centro Para atender los problemas Porque De Beta Grande No tienes idea De las huertas Para llegar A la A la A la presidencia Municipal Es un lío Entonces Ese edificio tan bonito Esa orilla Que tenemos Como presidencia Tiene mucho potencial Pero yo siento Que Sauceda Podría ser El centro Digamos Administrativo De alguna manera Para Para atender Los problemas De los dos lados Porque Sauceda Está en el centro Tiene un crecimiento Y un potencial Increíble Sauceda O sea Pero hay que Atenderlo De manera puntual También Porque mira No es lo mismo Las necesidades De De Cata de Juanes A San José de la Era Son dos eventos Diferentes Entonces Lo que estamos Planteando Al hacer las caminatas De municipio En municipio Es que queremos Resaltar Un presidente Municipal Digo Un presidente Comunitario Para tener Representación Ante la presidencia Entonces Estamos haciendo Un reconocimiento De empoderamiento Y de autoempoderamiento Empoderamiento De las personas Que son las que se distinguen Por cada comunidad Hay Desde Líderes Del campesino Hay líderes De artesanos O sea Hay un liderazgo Impresionante Solamente creemos Que le falta Un pequeño empujón Ok ¿Por qué Un artista Gráfico Decide ser Candidato? ¿Por qué Alberto Ordaz Decide ser Candidato Y por el Partido Encuentro Solidario? Sí Mira Estamos Ante Ante Una carencia De creatividad Política Los políticos Sean del partido Que sean Muchas veces Cargan la misma Agenda Es decir Cargan la agenda Antigua Una agenda Ya muy antigua Heredada Por políticas Ya incrustadas Pero de generaciones Desde nuestros abuelos Donde creen Que la política Es entregar Despensas Láminas O cemento O que la política Es llenar De encarpetar De concreto Las calles Cuando la política Apegada A la creatividad Puede ser Por ejemplo No poner Concreto en las calles Limpiarlas A lo mejor Poner árboles Restaurar Ciertas cosas Y esa política Solamente se da A partir De la sensibilidad Que tú tengas Como servidor público Con el Con las necesidades De cada comunidad Entonces entenderlas Y llevarlas a cabo A partir de las necesidades Que surjan De la comunidad No la imposición Política Porque es un libro Que se lleva Tienes que Tienes que Siempre Tienes que La idea De que hay que Encarpetar las calles Cuando la comunidad Necesita otras cosas Entonces La creatividad Y la posición De un artista No es que El artista Desconozca de los temas Al contrario El artista Se vuelve Se vuelve El artista Es como un sabio No digo Que yo soy un sabio Pero los Pero los artistas Entienden como un sabio Porque reconocen Y se forman A partir De su Familia De su barrio De su comunidad De su municipio De su estado De su país En este sentido A mí me ha tocado Representar a Beta Grande Llevar El barrio de San Juan Donde está mi Mi taller A mi comunidad A Zacatecas A México Así me he ido representando Yo cuando he estado En Italia En Sicilia Que esas de cuenta Como estas culinas A mí me gustaría Ver Beta Grande Casi igual Porque en Sicilia Hay nopaleras Como estas Hay árboles Hay un desarrollo Se hace vino Se hace remelada Se hace artesanías Y todo esto Se lleva potencialmente Y se genera Una economía Super agradable No es la imposición Política Que sigue El mismo librito Por la falta De creatividad Entonces La creatividad Del artista Apegada A una política Es una política Constructiva En relación Con reconocer A las personas En tanto Lo que ellos Quieren hacer Por ejemplo En la mañana En otra entrevista Yo ponía un ejemplo De un zapatero Que su pasión Es hacer zapatos Entonces Él puede colocar Una zapatería En Sauceda De zapatos De chazos a mano Pero la política No Le instala Una maquiladora Y lo mete A maquilar Entonces Eso genera Una disfunción Incluso familiar Porque él está inconforme Entonces genera Inconformidad En su familia Y entonces Se rompe Se rompe Como esa parte sensible Que es muy necesaria Impulsar La política Tiene que La política Mira Si nos apegamos A la postura filosófica De lo que significa Política La política Tiene que generar Estabilidad Tiene que generar Emociones encontradas Tiene que generar Una democracia Tiene que Generar Y construir A partir de la democracia Una estabilidad Y un gobierno Que promueva Incluso La felicidad Eso es filosóficamente El término de política La política No es cemento Ni láminas Ni boiler Eso es un error Entonces En mis caminatas He encontrado Al contrario Una mala aplicación De la política La política Tiene que regresar Y ser El cometido Que tiene Filosóficamente Que es la política ¿Es el partido Encuentro Solidario Quien te da la oportunidad O tú la buscas O por qué no Por otro partido? Mira Yo Aproveché Que el partido Tiene un registro federal Es nuevo Y tiene una línea Bien asentada De diputados Incluso más Que el PRI Por ejemplo Entonces Yo aproveché De que es un partido Y es una candidatura nueva En la cual Se me permite A mí construir A partir de De que todo mi equipo También es nuevo No político Yo me estoy integrando A la política Pero desde esta parte De conocimiento Porque yo tengo Una maestría En filosofía E historia de las ideas Y arte Y entonces Yo La política Es La política Es más apegada A mi carrera Que la de un abogado Incluso O que la de un O que la de un ingeniero Porque tú sabes Que los políticos Están llenos de abogados Y de ingenieros Y de enfermeros O no sé qué No La política Le corresponde A los Si a alguien Le corresponde bien Él es a los que estudiaron Historia de la filosofía Como a mí Entonces la política Es una rama De lo que yo estudié El partido Encuentro Solidario Es un partido Que nos Que nos ha dado La herramienta Porque su eslogan Es la casa de todos Entonces desde Desde varias perspectivas Abortamos la política A partir de las necesidades De la comunidad Yo he trabajado Yo he estado En las comunidades Yo era panadero O sea yo era Yo era el que hacía el pan En horno tradicional Entonces pues yo Yo estaba ahí Al pendiente de las personas Fue una necesidad La que a mí me llevó A involucrarme Más a la política Porque yo sentí Una responsabilidad Una responsabilidad Como ciudadano Y como a prestarle Un servicio A mi comunidad Para de manera creativa Impulsarnos Yo no tengo propuestas Ni promesas Yo tengo soluciones Para económicamente Empujar cada comunidad A partir del potencial Que cada comunidad tiene Porque tenemos potencial Tenemos tierras Tenemos plata Tenemos agricultura Tenemos ganadería Tenemos artesanos Tenemos el potencial turístico Que eso cuando Cuando me lo quieras preguntar Claro Ahorita vamos a entrar En esos temas Por supuesto Entonces pues todo Este tipo de situaciones Bueno mira Para aterrizar Para aterrizar En concreto De la pregunta Porque siempre hablo Como en parábolas Primero como que Planteo el tema Y luego aterrizo En la pregunta Para que no te desesperes No te preocupes Entonces mira El partido Encuentro solidario Es el planteamiento Principal es la familia Impulsar la familia Desde el núcleo Es el ejemplo Del zapatero Por ejemplo Si tú en tu familia Ahí tienes trabajo Te desenvuelves A partir de lo que Tú quieres hacer No de lo que Se te impone Generas desde la familia En un ambiente Un ambiente amable Un ambiente generoso Si en tu familia Hay un ambiente generoso Con tu vecino también En el barrio Se genera un ambiente chido Luego en la comunidad Entonces hay que cambiar Esa política de rencores Esa política de traiciones Cuando tú no votaste Por este partido Pues entonces tómalo Ah tú no votaste Por este otro Pues entonces cuchillo No el rencor Ya nos tiene Donde nos tiene Vamos a cambiar Entonces yo aproveché La oportunidad De este partido Que yo no era político Pero ellos me invitaron Ellos se acercaron a mí A partir de Del impacto Que yo he generado A partir de mi taller Hacia el exterior Que yo pienso Que a partir De la cercanía De Beta Grande Como cabecera Pero la comunidad De Sauceda de la Borda Que tiene un potencial Increíble Sauceda de la Borda Unida a Guadalupe Beta Grande Pegada a Zacatecas Se puede circundar Y hacer un corredor Económico Súper importante Pero para eso Hay que tener una visión Como te dije No del pez Que vive en el agua Sino hay que tener Un ojo al gato Y otro al garabato Hay que hacer Una política De representación Al estado El estado Necesita de Beta Grande Y necesita de Sauceda Para tener impacto En sus comunidades Si no vemos Una política así Entonces no vamos A salir No podemos avanzar Como municipio Como comunidad Mira San Luis tiene Su Real de 14 Guanajuato tiene Su San Miguel de Allende Pachuca tiene Su Real del Monte Beta Grande Digo Zacatecas ¿A quién tiene? Zacatecas tiene A su Beta Grande Pero ya se tiene Que potencializar Tiene a su Sauceda Es un espectáculo Turístico Antes de que se destruya Porque no es construir Y poner bardas Sobre paredes viejas Hay que reconocer Esas que los políticos Le pueden llamar Paredes viejas Y antes de que las tumben Reconocerlas estéticamente Que es un valor Que tienen A través de siglos Y que se han forjado No hay que permitir Que tome otro rumbo Ahorita hablabas Hablabas De soluciones Más que propuestas Soluciones Para Cada uno De los problemas Tal vez Que aqueja Nuestro municipio ¿Qué Soluciones Le ves tú A la problemática Por ejemplo Del sector salud A las deficiencias? Claro Mira No vamos También a prometer Un superhospital De salud Y de especialidades Médicas Con lo que tenemos Pero Que tengan Sus medicamentos Listos Que tengan A su médico Que tengan Las instalaciones Prover a las instalaciones Del recurso necesario Para que estén En buen estado Dignas Y que no les falten Medicamentos Eso ya De eso De entrada Ya puede ser Un buen Aliciente Aliciente Porque mira Vas Y no tienes El medicamento No es tan médico Mira Comprober eso Yo no quiero Hacer promesas Que no se van a cumplir Porque Mi Caminar Mi caminar Que es Un Es crear Conciencias No se trata De promesas Que no se van A cumplir Si Si generamos La dignificación De las instituciones Como por ejemplo La de salud Comprober Comprober De medicamentos Que el médico Tenga La posibilidad De al que lo necesite Proverle lo que necesita Al que lo requiere Proverselo Yo pienso Que es un buen avance Sobre la gestión Se pueden ir Implementando Más clínicas Que obvio Faltan Estaría bueno Está la de Beta Grande La de Sauceda Pero también Prover En una de las partes Estes Del municipio Entonces En la parte de salud Mira mínimo Contener dignas Nuestras clínicas Que no falten Médicos Que no falten Las enfermeras E integrar Poco a poco Los programas De salud Por ejemplo Atención A niños A los dientes Las gafas Que son muy importantes Cuanto hace falta Atención A los adultos mayores Que se les lleve Su cartilla Y sus chequeos Que sean En su comunidad Y hacer un buen avance Para que no se tengan Que estar transportando Hacia Zacatecas Que también El tema del transporte Pues está En todas las caminatas El transporte También es así Una problemática Pero imagínate Enfermo Y tenerte que trasladar Con la problemática De transporte Entonces mínimo Proveer La dignificación De los De los Centros de salud Que tenemos Y en el camino Gestionar unos nuevos Obvio Siempre va a hacer falta Son temas Que siempre están Haciendo falta Es correcto ¿Cómo ves tú Este El tema Ganadero Y agrícola Claro Mira Somos Un municipio Altamente agrícola Altamente agrícola Porque tenemos tierras Tierras súper Fértiles O sea Es fértil Es tierra buena Es tierra roja Es tierra altamente fértil ¿Sabías que en Guerrero Hay un programa Que en todo Guerrero Se da Entrega El Fertilizante Gratuito El presidente Municipal Puede hacer una solicitud Estamos en crisis El campo está en crisis Se puede hacer Una solicitud Para ¿Por qué no se nos entrega El fertilizante También de manera gratuita? Implementar En todo En todo Lo que sea de cultivo Implementar El goteo Y hay que tapar El surco Con plástico Porque eso Te ahorra El 50% Del agua O sea Como se está regando Ya está implementado En algunas partes Pero tiene que ser Se tiene que solicitar El apoyo Si se solicita el apoyo Se levanta el campo Se genera economía Si se genera economía En la parte agrícola De las comunidades Que son La ERA Lampotal Y esta Santa Rita Y las que faltan En esta línea Si se genera Si se levanta el campo En esta parte El campo Es el que genera La economía De las más importantes Del país Si levantamos el campo En conjunto Con los municipios Que nos rodean Como Guadalupe Tacualeche Pánuco Hacemos una avanzada Generando Políticas También De proyectos En común Porque este corredor Nos abarca A todos ellos Si colocamos Si colocamos Una central De abasto En la pasada Más importante Que es En Santa Mónica Ahí Hacemos Una central De acopio Evitamos El coyotaje Tratamos De hacer Que la venta De lo que se produzca En el campo Sea A precios Justos Entonces Se levanta El campo El campo Los campesinos Las personas Del sector agrícola Teniendo Sus cosechas Bien logradas Y teniendo dinero Te aseguro Que ellos mismos Pintan sus fachadas Levantan sus fiestas Pintan su kiosco Arreglan sus calles Lo que pasa Es que está roto Está roto Ahora mira Aquí En la parte ganadera Es ganadero Pero no es tan Tan No se distingue Por ser tan ganadero Yo tenemos Tenemos programas En conjunto Que queremos hacer En conjunto Con la Con la universidad Nuestros estudiantes Están yendo Hasta Veracruz Hasta no sé Donde hacer sus prácticas Si como municipio Hacemos pactos Con la universidad Para que los estudiantes Vengan a hacer prácticas En el sector agrícola Y en el sector ganadero Se puede empujar muchísimo Tenemos Te voy a poner un ejemplo De uno de los programas Que queremos implementar Que es lo que yo estoy manejando Si en las parcelas agrícolas Plantamos una línea De nopal verdura De nopal forrajero En nopal forrajero Los siembras A los tres meses Empieza a dar Ya su Lo que le llaman Su Mickey Mouse Esa planta Te dura 25 años Te provee De alimento Para tu propio ganado Tú puedes generar El propio alimento Para tu propio ganado Esto se le llama Agricultura sustentable Y ganadería sustentable Entonces tú vas Tú vas moviendo Tu ganado Y el ganado Te va fertilizando Las tierras Y eso Pero es sustentable A partir de generar Programas Pero de investigación De suelos De investigación De climas de agua Y plantar Exclusivamente Lo que necesitas Generando Una actividad Sustentable O sea Tú mismo puedes Generar alimento Para tus propias Para tus propios animales Por ejemplo Una sola casa Que tengas Nopal verdura En un área De dos metros Por dos metros Y con una vaca Puedes emprender Un negocio De una quesería La presidencia Te tiene que Prover las pymes Para que tu negocio Se venda en la ciudad Donde más requieren Los alimentos Los alimentos Nunca van a Nunca van a Estar de sobra Siempre los alimentos Es una actividad Que te genera economía Pero todo eso Se puede activar A partir del rescate Puntual y preciso De lo que ya tenemos Como en potencia Que es el campo Aprovechar el campo Está bueno Mira Yo tenía una plática También aprovechando El tema Ahorita que me preguntas De esto Yo tenía una plática Con unos Productores de vino En el Valle de Napa En San Francisco California Este valle Es el mejor El mejor lugar De hacer vinos En el mundo Entonces ellos Ya las tierras Ya las tienen cubiertas Y tienen dinero Para invertir Esta tierra ¿Sabías que se puede Plantar la uva? Está Por esta línea De las tierras Que nos corresponden Como municipio A Beta Grande Termina en una Vinícola Que se llama Campo Real Es la misma tierra Entonces Él me preguntó Oye ¿Qué es que podrías Platicar con los campesinos Para destinar Algunas tierras Para plantar vino Y poner una fábrica De vino en Beta Grande? Interesante Interesantísimo ¿No? O sea Vamos a darle vuelta Vamos a proponer cosas No sé Vamos a promover Vamos a promover La forma creativa De impulsar De impulsar al municipio Vamos a generar Economía ¿No? Regresando Al tema De la agricultura Y la ganadería Si más no recuerdo Tenemos aproximadamente Dos, tres años En sequía Entonces Esto ha afectado gravemente A nuestros agricultores Claro Y a nuestros ganaderos Otra cuestión Es Lo poco que se ha dado En cuanto al Frijol Prácticamente es lo que más Se siembra aquí Frijol Este Maíz Pues no vale No vale Nuestra semilla No vale Sí Mira Pero es que eso Es Gracias a las políticas Erronas que se han implementado Porque aquí Los productores Agrícolas Saben que Que sí vale Y que sí se da Lo que pasa Es que te han obligado A plantar frijol ¿Sabes? O sea Cuando tú quieres plantar Otra cosa Que se puede vender Te dices No Planta frijol Porque ya lo tenemos vendido El político te dice eso Ya lo tiene vendido Pero porque a ti Te lo paga 3 Y lo venden 15 ¿Me explico? Sí Mira Yo tengo un amigo En Real de 14 Que son las mismas tierras Él hace 10 años Sembró Plantó Árbol De nogal Entonces ahorita Sus nogales Son súper altísimos El kilo de nuez Vale 600 pesos Con una hectárea Que cada Que cada Que cada productor Tenga en 10 años Va a tener Pues imagínate Y se da El nogal O sea Es implantar técnicas Ya 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 Exclusivas Para La tierra La tierra Específica Obvio Está Está el problema Del agua Como tú dices Está la sequía Pero mira No estamos todavía En el semidesierto Que ni siquiera Haciendo pozos No le sacas nada Aquí hay que hacer Ya los pozos Más profundos Y meter tecnología Tecnología En la búsqueda De pozos Un pozo Si encuentras Otro pozo Bueno Buscándole bien Pues te sigue Proveyendo de agua Por eso Es importante Buscar La tecnología Agrícola Para implementar Un cultivo Apropiado Pues Que te genere El nopal Verduras Lo hay que cargarlo Solamente Una vez al mes Y entonces ya te provee El forraje Plantar la alfalfa Tienes gastas Muchísima agua Gastas No sé Como un ¿Qué te digo? Si en el nopal Verdura te gastas Un litro En el forraje Te gastas Cinco mil ¿Me explico? O sea ¿Cómo está Mal aplicada? Porque Mira El político pacta No, yo te voy a hacer Yo te voy a hacer A mi municipio Frijolero Él lo vende a 20 Él te lo paga a 3 Y te dice No, planta frijol A veces te cierra el pocito A veces no sé qué Pero te va Y no estoy hablando De este gobierno Estoy hablando Ya de años O sea De años 50 años No sé qué Gracias a políticas Pues que pactan De manera extraña Y te ponen a hacer No lo que tú necesitas Sino lo que ellos quieren Entonces Vamos a recuperar Gradualmente Ahora Ya la tierra Necesita Necesita de este conocimiento Necesita de ya Porque nos sacamos los pozos Nos sacamos el agua Y ahora sí La sequía que hay Todavía tenemos Todavía tenemos agua en el pozo Pero Nos la llegamos a terminar Y ahora sí Ya no vamos a saber qué hacer Entonces El trabajo tiene que ser Ya 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 El campo El campo El campo que tenemos Todavía es bueno Tenemos todavía agua Vamos a aprovecharla De manera De manera precisa De manera consciente Tenemos que entrarle al tema ¿Crees que se le ha dado La importancia de vida A este tema? Obviamente que no O sea Obvio que no Obvio que no Hay que solamente Caminarlo para que veas Que no O sea Estamos Ya estamos Ya tenemos Ya tenemos Así Estamos 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 al borde Estamos al borde Se tiene que cambiar Pero es que no es Es que es ya Porque ya no Ya no Ya no aguanta tanto O sea Ya no aguanta tanto También Tienes que Este cambio climático Es por las Hasta prácticas agrícolas Que no son Ni siquiera sustentables Es un error O sea Lo que se está haciendo Tiene que haber Tiene que haber Ya un apoyo Pero ya sustentable Para generar Para generar Economía Te digo Mira la vid Ni siquiera Gasta tanta agua La vid te dura Años Hay Hay plantas de vid Milenarias Ya no más Estar cuidando Con un etnólogo Que yo lo que Yo lo que quiero Es generar Inversión Porque también El recurso De las presidencias Municipales Es poco No Yo lo que De todo lo que Estoy hablando Es de generación De inversión De afuera Hacia adentro Pero en cosas Que necesita El municipio No en cosas De imposición O sea Yo como Crees que voy A tener Una fábrica Maquiladora Y sacar Al campesino Del campo Y meterlo A una maquila O sea Eso sería un error Son políticas Mal aplicadas O sea Políticas a veces Del desconocimiento De un error No creo Que tengan Mala intención Solamente Que creen Que generar Economía Es ponerte A trabajar En una maquila O sourcing Y proveerte De 600 pesos A la quincena Y ya No En todo este cambio Del que tú hablas En este cambio Que urge Que necesitamos ¿Qué papel juegan Los jóvenes? Mira Totalmente Como los jóvenes O sea Los jóvenes Ahorita Padecen Ya ni siquiera Ya ni siquiera Se les toma en cuenta Como su opinión Ellos Ellos Padecen Padecen Todas estas Políticas Mal aplicadas Mira Estaba yo recorriendo En el Lampotal Y me decía Un señor Con el que yo estaba Platicando Me decía Mira Alberto Aquí era un paraíso Aquí era un paraíso Nosotros no teníamos Que salir del Lampotal Ni siquiera a Guadalupe Aquí teníamos el campo Nos proveía de todo Plantábamos aquí Las huertas Aquí las calabazas Aquí el frijol Aquí el chile Aquí el maíz Y teníamos todo Hacíamos nuestras fiestas Dice Nuestros jóvenes Aquí jugaban Dice Se nos cayó el campo Y yo me tuve que ir A Estados Unidos Ya cuando En mi familia Ya no estaba La figura paterna Pues mi hijo Se me descarriló Se me fue a una fábrica Y entonces La familia se nos descompuso Hubo descomposición Hubo Hubo Desestabilidad Desestabilidad emocional Porque la familia Ya no te provee el núcleo Y entonces Pues los jóvenes Se van Toman Pues caminos así fáciles Por eso Es necesario ya generar Tratar de generar Economía Para que las Las familias Pues tengan su Su trabajito Tengan el El plato de la cena Tengan para vestirse Tengan para calzar O sea la dignidad Ya es urgente Atenderla Porque es una cuestión Ya humanitaria Ya es cuestión De la dignidad La tenemos pisoteada Es una cuestión humana Es que es en serio O sea ya Las carencias que tenemos Ya no aguantan más Es una cuestión humana Ya De humanidad Mira a mi me dio mucha pena Ver Pero no te voy a decir En cual comunidad Pero andaban los niños Con un zapato de uno Y otro de otro O sea no tienen ni para un par Imagínate O sea eso Eso pensábamos Que lo veíamos En Discovery Channel En los programas de África Pero lo estamos viendo aquí O sea que vamos a hacer ¿Qué oportunidades le faltan A los jóvenes? ¿Por qué a veces El desinterés por ciertos temas? La apatía Es que La apatía Tú lo has dicho La apatía El político no cree en el joven El joven es el impulso El joven es el que va El que va a heredar El que va a heredar Pero mira ¿Por qué ¿Por qué un artista? ¿Por qué ¿Por qué es la La O sea ¿Qué es lo que quiero transmitir? El amor A tu tierra El amor A tu comunidad ¿Pero cómo ¿Cómo vas a integrar El amor a tu tierra? El amor a tu comunidad Pues Cuando tu comunidad Te provee Los elementos necesarios Para desenvolverte Que tengas lo necesario Para desenvolverte No es necesario Ni siquiera Ni siquiera tener un cine O un Walmart No O sea No No es eso Es proveerte Que tengas trabajo Que tengas la oportunidad De decir Bueno Ya tengo 16 Ya estoy juntando Para mi casita Ya tengo Porque tengo trabajo Tengo oportunidad Yo soy abogado Ya sé dónde Ya soy abogado Soy ingeniero Soy esto y lo otro Yo voy a tener oportunidad De trabajo En mi mismo municipio Mi mismo municipio Me las va a proveer No se puede proveer Si no se genera una economía Si no hay Si no hay propuestas No hay mecanismos O sea Mira Tenemos toda la mano de obra Tenemos Tenemos mano de obra calificada A partir de lo que nos gusta hacer Al campesino No quiere que lo saquen del campo Al ganadero No quiere que lo saquen De su ganado O sea Quiere estar ahí Necesita nada más El empujón El empujoncito O sea Hay que reconocer eso No todo se trata de fábricas Ni de Ni de trabajos Opsourcing Que andes ahí Todo presionado Todo el día No viendo a tu familia Con trabajos de tercera Trabajando de repente En la mañana Y luego que te cambian de horario O sea No se trata de eso Tenemos todo Para hacerlo Te digo Estamos a nada de Zacatecas Estás a usada de la borda Nada Eso se tiene que canalizar Y potencializar El crecimiento demográfico Se está viniendo para acá Jóvenes que En las otras comunidades Otros municipios No encuentran oportunidades Se están viniendo para acá Pero hay que canalizarlo De manera puntual Y precisa Para generarte Digo Generar oportunidades ¿Qué propone Alberto Ordazen En la cuestión cultural? Tú lo has dicho Beta Grande Tiene mucho Sí ¿Qué nos falta? Lo voy a ir redondeando Te voy a platicar Voy a empezar por la parte De Beta Grande En la comunidad Pero esto le pega A Cata de Juanes Al llano Aguadolupito O sea Porque todo se va a abarcar Estamos a nada de Zacatecas Te digo Real de Catorce Está a 80 kilómetros De San Luis Y está lleno O sea Se aprovecha ¿Qué se aprovecha? Sus restaurantes Su artesanía Su 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 entorno Su belleza Beta Grande La tiene Se tiene que aprovechar Se tiene que canalizar Ahora Mira En Beta Grande Pues todos Han visto que Suben los ciclistas Suben los corredores Los camioncitos En Zacatecas De los de turistas Ya me han visitado Y me dicen Alberto Por favor Mira Habla Con Habla con Las autoridades Es que Ya nos aburrimos De darle vuelta A Zacatecas En los camioncitos Ya estamos Mira Regresa el de Monterrey Y ve lo mismo El mismo camioncito Dice Queremos ir a Beta Grande Queremos conocer a Beta Grande Beta Grande Ni siquiera hay que construirle Nada más Hay que limpiar Hay que perfilar Hay que quitar las ramas Hay que limpiar Me dice Activa Nada más queremos Que active los restaurantes Que ya hay Que se pongan de acuerdo En los horarios Cuando nosotros pasemos Porque los turistas Que nosotros llevamos Quieren Quieren tener donde comer Que el museo esté abierto Que tengan las tiendas El servicio Baños para los turistas Que quien nos venda El souvenir Si sabes lo que me piden Me piden generar economía Porque esos proyectos Bueno anteriormente Yo los había escuchado Porque esos proyectos Crees tú que Que se quedan en papel Que se quedan escritos Por el desconocimiento Así Por el desconocimiento Por la falta de interés O sea no saben El poder de la cultura El poder del arte Mira En México A nivel México Lo que genera más La economía más fuerte Es la de los paisanos El dinero que envían los paisanos Y la segunda ¿Sabes cuál es? El turismo Es correcto Italia Francia España 100% Viven del turismo Entonces el turismo Es una industria Ahora Voy a redondear ¿Por qué el arte? Tenemos que Mira Yo lo que quiero Aprovechando que Se han acercado Muchos empresarios Conmigo Pero empresarios culturales Hay un empresario Que quiere ponerle No te voy a decir cuánto En millones Porque es emocionante Pero no quiero manejar Cantidades Él dice Yo rescato el museo O sea yo le invierto Al museo Que no sea la presidencia Yo le invierto al museo Y levantamos el museo Del niño minero Que está Ya está limpio O sea ya ni siquiera Tenemos Ni siquiera Una que ya está limpio Así quedó limpio O sea Es desconocimiento Es falta De De Sensibilidad Entonces Si vamos activando Económicamente A partir de Inversionistas Culturales El turismo cultural Protege Recrea Limpia Aporta Construye Genera Si no tenemos el arte El turismo también puede ser peligroso Si se nos hace una cantina O sea no Necesitamos Necesitamos Protegerlo El pilar Para que surja El turismo Es ponerle El museo Que es a donde van a llegar Los turistas Pueden llegar los camiones Ven Comen aquí Compran aquí un souvenir Compran acá la cosa Dejan su dinerito A lo mejor Alguien del municipio Ya pone un Airbnb O ya pone un hotelito Entonces se va generando economía A partir Obvio De generar políticas De resguardo De nuestro patrimonio Meterlo a estos programas De patrimonio cultural Que es preservación Es preservación En Cata de Juanes Se produce El pulque Con el pulque Se produce el aguamiel Y se produce la miel De maguey Podemos hacer platillos A partir de estos Aprovechar Se produce tuna Súper genial Podemos hasta Construir con una culinaria A partir de todo esto Sirve que se generan trabajos En Zacatecas Está el pulque en boga Y lo van Y lo traen De San Luis Y de Querétaro Cuando las señoras De aquí Se lo pueden construir Y ya no tienen que ir hasta allá Si sabes O sea Es nada más cuestión De voluntades Y cruzar ideas Tenemos todo Ahora Sauceda de la Borda Los Tú sabes que El El Museo de Guadalupe Es altamente turístico Quieren venir De Guadalupe Por Sauceda de la Borda Y aprovechar el camino Que tenemos Entre Sauceda Que tenemos una mina Genial Que se puede aprovechar Turísticamente El camino que tenemos De Sauceda A Beta Grande Entonces Hacemos un corredor turístico Yo le llamo El corazón cultural De Zacatecas Hacemos un corredor turístico Que involucra A Sauceda Y Sauceda Es súper bonito O sea Sauceda también Tiene un potencial turístico Impresionante Tiene restaurantes Tiene tiendas Tiene su billarcito O sea Se puede generar Una economía A partir De sacarle El tapón Que Zacatecas Ya se hizo Ya quedó chico Zacatecas ya quedó chico Entonces Estamos Nosotros somos Los municipios Más cercanos A Zacatecas Después de Guadalupe ¿Por qué si lo tenemos todo Como tú bien lo comentas Este ¿Por qué Beta Grande No ha logrado ser Pueblo mágico? ¿Qué nos falta? Mira Vuelvo No es culpar a nadie Porque esto O sea Esto es generacional Es el desconocimiento Incluso es la falta De proyecto La falta de De visión ¿De interés? Es que No es culpar No es No es No es No es culpar a nadie O sea Que tú no tengas El conocimiento No te hace culpable Porque nada más Desconoces el tema O sea No lo ves pasar Por ningún lado Vuelvo al ejemplo El pez no conoce el agua Porque vive inmerso Hay que tener también una Hay que tener un pie adentro Y otra afuera ¿No? Te digo yo A mí me ha permitido Que mi familia es de Beta Grande Pero pues yo he recorrido O sea Tengo Tengo camino Tengo camino por el mundo Representando a Beta Grande Entonces yo he visto los modelos Y yo quiero instalar El mejor para Beta Grande Porque yo vivo en Beta Grande Yo he realizado mi carrera en Beta Grande Es decir A mí Me refiero a todo el municipio O sea Me refiero al municipio Porque no Yo quiero Yo quiero lo mejor Para mi municipio A mí me ha dado lo mejor A mí me ha proyectado A mí me ha lanzado al mundo Entonces Entonces yo He visto los modelos He recogido de aquí De allá modelos O sea A partir también De mis conocimientos Porque yo Yo me he preparado O sea Yo sé Lo que estoy diciendo Además Que yo me voy a Empoderar Empoderando Ok ¿Representa para Alberto Ordaz Una prioridad Del medio ambiente? Sumamente Pues mira A Sauceda Nos cae toda el agua De la mina Por ejemplo Y no solamente a Sauceda Se nos va para el campo O sea Está bien O sea Tenemos la plata Y todo Y tenemos una riqueza Tenemos el yacimiento Más rico de plata En el mundo Pues es la beta grande O sea No tiene el nombre Nomás porque Es la beta La beta grande El tema De De ambiente Es súper importante Pero bueno Eso Eso Ahorita está detenida Hay que ver Nuevos proyectos Y platicar O sea Porque Esto es cuestión Nada más De afinar Fíjate Que no es tan complicado Aprovechar Los programas Que hay Por ejemplo Hay programas federales Que nos gusten o no Ya están implementados Por ejemplo El de Sembrando Vida Lo podríamos aprovechar Son no sé cuántos Son cinco mil Seis mil pesos Para por joven Plantando Reforestando O sea También Hay Aprovechando Que hay faltas De oportunidades Hay muchos programas federales Nos gusten o no Ya existen Yo a mí me gustaría Aprovecharlos todos Por ejemplo En la parte De Ecológica Podemos Reinsertar Los Las Plantas nativas Incluso hay programas De Reinserción De Del cactus Que en las partes En las partes De la cuenca De Beta Grande Había Había Un Sinfín De cactáceas Todo eso se puede Meter en programas federales Y te dan Te aprueban proyectos Súper fuertes No solamente el de Sembrando Vida Hay otros proyectos Que se pueden jalar Para Para Involucrar a los jóvenes En la reforestación Que es muy importante Mira Yo prefiero En vez de Por ejemplo De llenar de concreto Las calles Se pueden empedrar Y llenarse de árboles O sea Integrar el árbol Los Los nuevos proyectos Que se están haciendo Que Saucidad es inevitable Está creciendo Se tiene que hacer Pero también Los proyectos Hay que exigirles A los proyectos Arquitectónicos Las áreas verdes Que las calles Estén llenas de árboles O sea Tú vas haciendo Un pie de casa Ponle su arbolito Y Y vas a ver Que se va a ver Bello Se dan O sea El tema Del 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 ambiente Le tenemos que meter Ya Ya Que va junto Con lo de la agricultura Y todo esto Porque también te digo Estamos usando De más agua Y no nos estamos metiendo Bien en el En proyectos Sustentables Que es que ya se tiene que meter Es una política Que se tiene que hacer Ya Ya nos duramos Veinte años Como vamos Vamos a dejar Todo seco Todo Y eso va a generar Un problema Porque aquí habitamos Queramos o no Aquí habitamos Los que habitamos Y los que no Pues muchos se van Y emigran Por la desesperación Pero mira Yo no me voy a ir de aquí Y a mí me ha proveído todo Entonces Yo quiero trabajar Para encontrar un municipio Pues bello No es difícil Como bien lo mencionabas Hace un momento La mayor parte De nuestra población Pues sí vive De la minería De la agricultura De la ganadería Este ¿Qué representa Para ti La minería? Pues mira Está bien Estoy de acuerdo contigo Vivimos de la mayoría Porque es agrícola Y es minero Si no O sea tenemos Esas dos Esas dos Todavía lo de turístico Ni siquiera Está en proyecto Porque pues no Todavía no es turístico Está en proyecto Eso es lo que vamos a quitar Ya es minero Ya es agrícola El campo muerto Y la minería cerrada Dame Ahora dime O sea La mina cerrada Y el campo muerto No hay atención Para el campo La mina cerrada En un En un En un municipio Minero Y agrícola El campo En campo en ruinas Y la mina cerrada ¿Qué nos queda? Prácticamente No mucho Entonces Entonces Es que ya se tiene que trabajar Ya puntualmente en eso O sea Ya atender Ya entender puntualmente eso Sin rencores Sin política de rencores De que tú no Que tú no votaste por mí Entonces no No te apoyo Ah que tú sí Pues entonces tú sí No, no, no Y es una cuestión de humanidad Y es una cuestión Que se le tiene que ya ponerle El dedo en el renglón Si bien este La minería Es una oportunidad De De generar Pues la economía Y los ingresos En las familias También ha generado Ciertos Descontentos Por Por las afectaciones A la salud ¿Qué opinas acerca de eso? Pues mira Es que No hay Desafortunadamente Si hay formas De hacer una minería No hay minería sustentable Piedra que quitas Piedra que no se regresa O sea eso La minería No es sustentable No es sustentable Estoy de acuerdo Pero también hay formas De hacer minería Por ejemplo Mira Acabamos de pasar Un problema en Beta Grande Que nos fracturaron Todas las casas Mi casa está fracturada Todas las casas de Beta Grande Todo se fracturó Era una compañía Que no es de Beta Grande ¿Tú crees que le va a importar El pueblo? ¿Le va a importar el municipio? Pues no No le va a importar Entonces metieron Metieron Pues los Yo tengo muchos amigos mineros Y entonces ellos Me estaban explicando No es que metieron Cargas súper potentes Metieron que el Scud Y que el Jumbo Y no sé qué tanto Entonces ellos Que no aguantan El municipio Porque la minería En Beta Grande Es desde que empezó Beta Grande Beta Grande empezó Como mina Antes de ser municipio Y es la mina Más antigua Es la primer mina O sea es el norte De México Empezó en Beta Grande Y era otro tipo De minería Son hoyos chiquitos Así una minería Digamos que No hay minería sustentable Pero una minería amable Que generaba economía Que generaba una economía Súper potente Entonces Ahora no Es una minería Pues esta minería voraz Esta minería Que saca 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 Soyos O sea no nos importa Si el pueblo se cae Pues no les importa Porque no son de ahí Se van Entonces nos dejaron Todas las casas fracturadas O sea no Se tiene que ver Se puede Nada más Hay que analizar Hay que analizar Bien estos temas Pero mira Esos temas Realmente También siendo sinceros Pues son temas Del Estado O sea la minería La maneja el Estado Eso lo maneja el Estado Obvio La presidencia municipal Tiene mucha poder de gestión O sea es eso Aprovechar el poder de gestión No el recurso Que tiene la presidencia El poder de gestión Te puede multiplicar Por Al nivel que tú quieras O sea la gestión puedes Si te dan 40 millones al año Puedes jalar mil Dependiendo del poder de gestión Entonces el tema de la minería Pues se puede también Ya ir dejando más Tranquilo Y buscar otras alternativas Otras alternativas De generar economía Eso es lo que yo quiero plantear Está bien la mina Pero no Pero no Ya no tenemos otra salida Por ejemplo Ahorita que la mina está cerrada Y el campo está muerto Pues entonces ¿Qué nos queda? Entonces si te fijas Lo que yo quiero plantear Nos queda Nos queda la inseguridad Que es el Es el tema final Pues si te fijas Cómo viene Cómo se arrastra La inseguridad Se arrastra la inseguridad A partir de que Nuestra dignidad No está representada O sea La dignidad Es muy importante La dignidad Es muy importante Y la tenemos Rota No está No políticamente No la tenemos No está abrazada Pues Eso genera Mucha desestabilidad Mucho Mucho Eh Mucha desconfianza Tenemos un municipio Roto Un municipio Que no se siente Representado La verdad Yo he caminado O sea Yo estoy caminando Puerta por puerta Como ciudadano Porque Yo no soy político No tengo antecedentes políticos Tengo antecedentes Como activista O sea Si tú dices ¿Cuál es tu activismo? Es más Yo hacer una panadería Para ver cómo puedo generar Ese es un activismo Es un activismo pacífico Yo lo que quiero Lo que estoy en mis caminatas Es Vamos a reflexionar Vamos a hacer conciencia Porque si no hacemos conciencia Si no nos respetamos Si no nos valoramos Si no avanzamos en equipo No vamos a salir Y es Yo pienso que es momento Las coyunturas son importantes Yo veo En Beta Grande ahora Una coyuntura importante Para empujarnos Cambiándolas Cambiando las maneras Hay formas todavía Estamos a tiempo De lograrlo Lamentablemente Hace tiempo En redes sociales Vi una Una entrevista Este Donde se dice Que Que esa usada de la borda Es foco rojo En cuestión de inseguridad ¿Qué opinas al respecto? Pues es que Es Casi Te podrá Englobar la respuesta Con todo lo que te he dicho Todo lo que te he dicho Cuando Cuando no Cuando no estás representado Cuando te sientes abandonado Políticamente Cuando andas Como barquito Para un lado Y para otro ¿Qué genera? Genera una desestabilidad social O sea Genera este tipo de problemas Yo no estoy buscando culpables Pero el daño Hay una llaga fuerte Ya hay una llaga Que se puede remediar Que se puede remediar Los muchachos Andan de un lado para otro Sin siquiera Posibilidades de trabajar en algo Nadie los quiere emplear No hay en qué emplearse Si los papás No encuentran el sustento Anda la gente caminando Anda buscando Aquí y allá Los chavos Pues no encuentran Tampoco dónde ¿Cuándo vamos a atender esto? No se trata de Aquí no es un reinado Aquí se trata de Aquí se trata de Generar una política Una política responsable Una política humana Ya no se trata De que los reyes Se mantengan en su trono No es un No es una monarquía Aquí se trata De ya De ver soluciones A propósito de lo que tú dices ¿Cómo no vamos a estar en foco rojo? ¿Pero cómo se va a atacar? No se va a atacar subiendo Y armándolo con policías Se va a atacar con opciones De que esos chavos Se que anden deambulando De un lado para otro Ya tengan donde trabajar ¿Tú crees que no quieren trabajar? ¿Tú crees que no quieren traer dinero Para comprarse unos tenis? Para comprarse un pantalón Pero si no encuentran las posibilidades Si no encuentran las maneras ¿Tú crees que incluso Le van a tener amor a su municipio? ¿Van a encontrar amor a su municipio Cuando su municipio les da la espalda? ¿Me explico? O sea, es que es un tema ya delicado Es un tema que se puede tratar De manera Puntual Si no generamos oportunidades Las presidencias Por ejemplo, la de nosotros Tienen uno de los recursos más pequeños En cuanto a presidencias En el estado Y tiene la gestión más baja del estado Fíjate Entonces los chavos ¿Cómo no se va a generar Un ambiente ríspido? Es como si tú andas En una Te encierran en un corral tres días Y no te dan de beber agua Primero entras bien En un experimento social Pero los tres días Cuando ya te da sed Fíjate Ve la reacción ¿Cómo va a tener? Va a estar la gente desesperada Va a estar enojada Es eso O sea, es tratar el tema ya puntual Sin generar rencores Ya no se trata de Mira, también Ya no se trata El que va a tomar el cargo Por eso es importante Yo pienso que esto es importante Porque el que va a tomar el cargo Tiene que desempeñar un cargo Fuera de partido Fuera de quien lo impulsó Es un servidor público Que tiene que hacer su función Está contratado Está rentado Para ejercer Tiene que ser ya una política De reconciliación De reconocimiento De impulsar a los sectores Conforme vayan necesitando Conforme vayan requiriendo No es una política de imposición Tiene que cambiar Tiene que cambiar Entonces Pues Esperemos este cambio Sí Yo creo que sí Poco a poco Yo lo que estoy Yo lo que estoy Incentivando a las personas Es que Analicen a sus candidatos Vean sus mejores propuestas Esto no es un negocio La política no es un negocio No es algo que se No es algo que No es algo que se hereda La política Nosotros tenemos el poder De transformarla Y hacer de la política Lo que la política Debe hacer al ciudadano A partir de la democracia No estamos comprometidos Estamos Tratando de generar Y generar un cambio Pero a partir Del despertar de la conciencia Nos han tratado Como tontos Pero no lo somos Bueno pues De esta manera Damos este Por terminando Esta entrevista Si gustas agregar Agregar algo Que a mí se me había pasado Y que te parece importante Mencionar Adelante Pues me sentí Que hablé incluso De más No pues Mira Muchas gracias Por la entrevista Muchas gracias A la página De Sauceda de la Borda Yo voy a estar tratando De cubrir Calle por calle Casa por casa Tratando de Despertar la conciencia De que De que De que si hay De que si hay un camino Que si hay una oportunidad Eso es lo que Esa es como mi cometido Es como si fuéramos Pues una especie Como de apóstoles De De la transformación De Beta Grande Decir que si hay un camino Que si tenemos una opción Que tenemos todo Como comunidad Somos una Mira hay que aprovechar Que somos una comunidad chiquita Somos 8500 personas Somos Como 16 comunidades Las más importantes 8 Pero nada Ninguna se descuida Entonces vamos a hacer fuerza Vamos a empoderarnos Hombres y mujeres Podemos hacer El cambio Niñas Niños Hombres y mujeres Nuestros Nuestros sabios Todos en conjunto Yo pienso que si podemos hacer El estado nos necesita El estado necesita A Beta Grande O sea Beta Grande Se usa de todas las comunidades Estamos tan pegados Que ya Ya no es conveniente Este atraso que tenemos Este atraso político Ya no Para el estado Ya no es conveniente Ni justo Ni justo Ni justo Aquí estamos hablando De dignidad Y con la dignidad En alto Avanzamos como municipio Te lo aseguro Hasta podemos poner un ejemplo Es un municipio pequeño Le podemos poner un ejemplo La Beta ya fue grande Hagamos de la Beta Más grande Muchísimas gracias De esta manera Despedimos a Alberto Ordaz De Partido Encuentro Solidario Sí Nunca dije mi partido En Partido Encuentro Solidario Alberto Ordaz Mucho gusto Y gracias a todos Los que nos vieron Muchísimas gracias Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video